Con poco más de 30 años se quedó ciego completamente y tuvo que dejar su profesión para reinventarse. Ahora regala música y emociones al pueblo de Salvaleón y lleva una vida completamente plena. ¡Fell into the ocean! ¡Jose! ¡Muy buenas! ¿Puedo pasar? Por supuesto. Es tu casa. ¿Me das dos besos? ¡Claro que sí! Es que yo abrazo mucho y beso mucho. Los que no vemos, tocamos. ¡Qué frase, no! Oye, José, ¿tú vives aquí solo? Mira, esta es la casa, vamos a decir, donde paso medio año. Yo en Vitoria, donde nací, sí que vivo solo, en un piso. Pero aquí, en la planta de abajo, viven mis padres y en la planta de arriba vivo yo. ¿Cómo te organizas? Bueno, con mucha paciencia, porque esto es una casa de pueblo, antigua. Y las casas antiguas de pueblo son difíciles de hacerlas accesibles. Soy un tío muy metódico. Intento tener siempre las cosas en el mismo sitio. Tener toda la zona muy mapeada. Aquí, en esta casa, ¿cuál sería tu mayor dificultad? Bueno, hay bastantes escaleras. Las cocinas son bastante difíciles. Yo voy a la contra de todo el mundo. ¿Y eso? Pues porque nosotros lo táctil no lo dominamos. Y he tenido que rebuscar el mercado para encontrar todo analógico, todo con botones. Y donde no llego, por ejemplo, tenemos cocina de gas, bueno, pues llegan las manos maestras de mi madre. Tú, cuando estás aquí, ¿quién te ayuda? Cuando no están tus padres, quiero decir. ¿Quién me ayuda? Te contaré la historia de amor con mi pueblo. Puedo decir que mi pueblo entero. Salvo a León entero. Yo salir a la casa, salir de la casa, salir a la calle y encuentro el mayor torrente de empatía que he sentido en toda mi vida. Entonces, podría decirte que mi familia, claro. Podría decirte que mis amigos, claro, pero estaría mintiendo. Todo el pueblo. Mira, pues entonces lo que te decía, yo sé más o menos por pasos que aquí empieza mi escalera. Tenemos pasamanos, el grés del suelo es antideslizante. Subimos. Vamos para arriba. Por supuesto, si hasta el número de escalones, claro está. ¿Cuántos hay? Pues 16 tenemos, o sea que fíjate. Esta es mi habitación. ¿Tú cuando llegas a tu habitación, qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, lo primero a verlo organizado muy bien. Si te das cuenta, yo lo que tengo es un espacio muy diáfano y las cosas siempre las tengo contra las paredes. Entonces yo sé que aquí tengo una cama, otra cama, yo tengo un sillón, yo tengo allí el zapatero, yo tengo allí la mesa. He visto por ahí, José, que tenemos ropa. ¿Cómo hace José para elegir la ropa cada día? Bueno, vamos a ver. Aquí milagros ya no hay ni en Lourdes. Entonces, por supuesto, nosotros no somos superhombres. Hay cosas donde no llegamos los invidentes. Entonces, yo que sí que puedo hacer con el tacto, indudablemente, pues saber si es una camisa, si no, tal y cual. Pero, por ejemplo, el tema de colores, pues me tengo que fiar. Entonces, claro. Entonces, muchas veces, pues mi madre lo que hace me coloca la ropa, por ejemplo, por orden, por orden de colores. Pero es lo que digo, o sea, hay que saber que nosotros no somos superhombres. Nosotros no somos dar débil. O sea, no tenemos un triple sentido arácnido. No, hay que tener la suficiente humildad como para donde no llega uno, honestamente, pues pides ayuda y ya está. Y honestamente, ¿a ti te gusta pedir ayuda o prefieres hacerlo solo? Mira, ahí ha habido una transición. Al principio, cuando empecé a perder la vista, yo era una persona orgullosa en el sentido de que quería siempre hacer las cosas solo. Era como que me rebelaba contra lo que me había pasado. Pero luego ya cuando llegas a la madurez del proceso, pasas el duelo, te das cuenta de que no hay que estar constantemente peleando y que lo mejor en la vida es aceptar lo que uno tiene con sus pros y sus limitaciones. Y cuando yo no puedo hacer algo, yo ya no tengo ningún problema por pedir ayuda. Voy a enseñar cómo escojo mi ropa. A ver, enséñame. Básicamente, voy a dejar aquí el bastón. Básicamente, pues, lo que te digo, lo tengo un poquito todo ordenado y lo que hago es, pues, indudablemente ir tocando. No sé si con el tacto, si es una camiseta deportiva, como es esto. Esto es una camisa, por ejemplo, pues porque tiene un tacto y tiene botones. Lo básicamente tiramos del tacto, porque nosotros cuando pierdes un sentido, siempre amplificas un poquito el resto de sentidos. ¿Eso es real? ¿O sea, agudizas cuando pierdes un sentido, agudizas otro? Muchísimo, muchísimo, sin ser superhéroes. Yo ahora soy capaz de discernir muchísimos sonidos, tener el oído muchísimo más afinado, por ejemplo, que antes. Entonces, imagínate que yo vivo todo mi día sin esa distracción y tirando del resto de sentidos. No es que se reagudicen, es que los entrenas. Todos tenemos esa capacidad. Te voy a enseñar cómo corremos los diegos. Este es un pequeño lazo que lo que hacemos es siempre tenemos un guía. Entonces, el guía coge con su mano el lazo y yo cojo con mi mano el lazo. Mira, vamos a hacer la prueba. Tú coges así, yo cojo aquí y entonces lo que tenemos que trabajar es nuestra coordinación. Y de esta manera mi guía me va diciendo derecha, izquierda, recto, cuidado, sentido, tal y cual. Y esto nos permite correr. ¿Pero tú eres aficionado? A ver, yo hago bastante deporte. Esto no tanto, pero lo tengo como reto. Con una persona que se llama Mateo, que es el entrenador del pueblo, el entrenador personal. Y él me lanzó el reto de que tenemos que correr una carrera ambos. Entonces, yo creo que el año que viene pues utilizaremos esto. Ahora yo soy tu guía, ¿no? Por supuesto. Te voy a enseñar un poco cómo hace el guía, ¿no? Sobre todo anticipa un poquito lo que nos viene por delante. Un buen guía. Si hay escalones nos dicen escalón, pero no solo escalón, escalón arriba o abajo. Normalmente se suele coger quizás del codo para que el guía vaya diciendo derecha o izquierda. Yo no sé, cogí la mala costumbre. Bueno, pues así. De coger del hombro. Me dice, joder, qué niña más guapa. ¿Tú cómo me imaginas a mí? Tengo cara de niña, ¿eh? Siempre me dicen que tengo menos edad de la... La voz marca un poquito que... Sí, que parece que tengas una cara más aniñadita. Sí, ¿a que sí? Sí, sí. Mira, ¿ves? Como ya me lo tenía mapeado, yo sabía que aquí había un badén. Entonces lo iba anticipando a la vez que iba... He sido mala guía. No, no, no. Sí, tía. Bueno, vale. No pasa nada, te lo perdono. Venga, es que no estoy yo pendiente, ¿eh? Bueno, pues vamos al gimnasio. ¿Vamos en coche? Sí. Vale. Tenemos delante el coche, ¿no? Le tenemos mirando de frente, ¿vale? Sí. O sea, de culo. Nosotros estamos ahora mismo en el culo del coche. Mira, ¿sabes cómo nos tienes que orientar? ¿Cómo? Mira, como un reloj. ¿Vale? Las doce. Las doce. La una, las once, las diez, las dos, las tres. Si nosotros tuviéramos el coche justo delante, tú me tendrías que decir, el coche está a las doce. No, está a las tres. A las tres. Pues yo sé que el coche está aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Toco estos culo del coche. Sí. Vale. Y, y, y... Bueno, pues entiendo que aquí, ¿no? Esa es la tuya. Venga. Pues vamos, no esperes que yo me vaya al otro lado, ¿eh? Yo no te llevo. Pues vamos a hacer una cosa. ¿Sabes que te voy a guiar yo? Vale. ¿Eh? ¿Me fías? Me fío, me fío. Me tienes que decir desde dónde partimos. ¿Estamos mirando a la iglesia? A la iglesia, sí. A la iglesia, vale. Pues a tu izquierda hay una calle. Sí. Coge la recta. Ten cuidado. Sí. Que ahora llega un Badén, ¿vale? Y ahora fijaos, aquí a la derecha tenemos la iglesia. Tenemos el ayuntamiento a la izquierda. Tienes que coger la calle que está a la derecha recto. Vale. Y entonces, todo recto, hasta el final, nos llega al gimnasio que estará al fondo a la izquierda. Pero está como a medio kilómetro. Cuéntame cómo empieza esto de la ceguera. Bueno, esto, fíjate, con nueve años tuve un primer aviso, tuve ya una pérdida de visión y a los 34, 35, bueno, pues empecé a perder muchísima vista. Me dijeron que tenía retinosis pigmentaria y que me iba a quedar ciego. Y entonces me llené de miedos, de frustración, de agobios existenciales, de muchas cosas. En toda esa transición he tenido grandes ángeles en la vida, pero sobre todo también una figura que es la del padre franciscano Nicolás Jogué. Si es que cada vez que digo su nombre me emociono. Que un día entró en mi consulta de Vitoria, cuando llevaba poquitas semanas diagnosticado de la retinosis. ¿Por qué tú trabajabas ahí? Yo soy fisioterapeuta y en un momento determinado, ya unos días después, me encontró triste. Y me preguntó, José, ¿qué te pasa? Y me dijo, pues es que mira, me han diagnosticado retinosis pigmentaria, una enfermedad rara, de las que tiene uno cada 150.000. Y me miró a la cara y me dijo, José, yo tengo retinosis pigmentaria. Y un día me dijo una frase que marca mi vida actualmente. Es, José, tienes que aprender a vivir potenciando tus virtudes y llevando con elegancia tus limitaciones. Y eso es lo que intento ahora. Ya estoy aquí. Vamos allá. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? Bueno, la retinosis pigmentaria es una enfermedad hereditaria. Lo que notamos es que se va estrechando el campo visual. Entonces nosotros vamos perdiendo toda la periferia de nuestra visión y se va concentrando en un pequeño circulito en el centro, hasta que llega a cerrarse completamente. ¿Y en tu familia había casos anteriores? No, que yo sepa, no. Nosotros hicimos con el estudio genético un estudio y no sabemos de nadie. Aunque claro, hace cuatro generaciones un ciego era un ciego. ¿Y ahora? Bueno, un ciego es una persona, es una persona, es una persona más, es una persona que tenemos los medios, gracias a Dios, a nivel de la tecnología, por ejemplo. ¿Sabes cómo un ciego utiliza un móvil? No. Pues te lo voy a enseñar. Antes te he visto que le decías algo al teléfono. Sí, yo sin mirar la pantalla del móvil, me está leyendo, por ejemplo, los whatsapps. Entonces nosotros lo que hacemos es, simplemente moviendo el dedo, entramos donde queramos entrar, por ejemplo. Si yo quiero entrar, imagínate, en Facebook. Hacen ahora amigos de Mario, más ocul, personas que quizá conozcan, videos y videos cortos. ¿Te lo va contando todo? Me lo va contando absolutamente todo. Tiempo, por ejemplo. Tiempo. Tiempo. Mi ubicación, Salva León, 15 grados. La sensación térmica es de 14 grados. ¿Ves? Ya te has enterado. Ya me enteras. Igual que yo, si mirar a la pantalla. Mateo. Por aquí hay una... Cuidado que hay ahí una máquina. ¡Anoli! ¡Ay! ¡Vinilla! Muy bien, ya has visto qué inesperado todo, tía. Pues aquí estamos, con las cámaras. Que todo bien. Sí, todo muy bien. Y ya seguí con él. Dale caña, tía. Dale caña. Bueno, seguimos. Y ya sabemos cómo son las repeticiones. Mateo. Dígame. Una y otra vez me has repetido, José, que tú eres su ángel. Yo creo que él es mi ángel. Hemos coincidido los dos en un regalo de la vida, que me ha puesto ahí la vida y... Pero el regalo es... Él es el regalo. No para mí. El regalo es él para todo el pueblo. Él me dice que empezó entrenando contigo. Pues fue muy curioso. Yo no lo conocía. Una mañana llego aquí, quería empezar a entrenar y digo, pues ya, para luego es tarde. Y empezamos muy poco a poco, guiándolo. Y él es un alumno muy bueno. Y desde entonces hasta ahora no han dejado de pasar cosas en mi vida, pues muy bonitas. Es que no puedo expresarlo mejor. Pero para mí es... Me ha cambiado muchas cosas. ¿Sí? Sí. Yo le habré ayudado a él, pero él me ha ayudado mucho más a mí que yo a él. ¿Dónde me llevas ahora? Bueno, pues ahora te llevo a que conozcas, creo que el proyecto del cual me siento más orgulloso actualmente, que es el Coro Virgen de Aguasantas. ¿Cuál es tu función aquí? Soy el director. Uno de los pocos... Un día me dijeron que era el único, pero bueno, eso nunca me lo creo. Uno de los pocos directores invidentes que dirige a un coro de videntes. ¿Cómo se lleva eso? Bien. Porque me lo ponen fácil. Una de las cosas que hice para, como decía el padre Nicolás, para potenciar mis virtudes, es capacitarme mucho en el mundo de la música. Estudié piano, aprendí a tocar el piano ya de invidente, por ejemplo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con mucha memoria muscular. Los profesores no tiraban de partituras, pero tiraban de ejercicios, de repetición, para ir encontrando los intervalos con las manos. ¿Pero tú antes habías tenido contacto con la música? Sí. Yo desde chaval siempre me había apasionado mucho la música. Desde los 15 años tocaba la guitarra, siempre he tenido grupos de música, muchos. Te decía que es el proyecto musical que más orgulloso me siento. Pues porque es un coro que nos definimos como inclusivo y solidario. Es un coro donde cantan cuatro generaciones de porrineros y porrineras. Desde María Portillo, que tiene 96 años... Viene Baden, un poquito más adelante. Gracias. Aquí. Hemos aprendido. Gracias, gracias. Pues desde María Portillo, que tiene 96 años, hasta 20 y muchos años. Personas con discapacidad, Luis, que tiene una discapacidad mental, Pedro, que después de un ictus ha tenido una paraplegia. Es un coro tan bonito, tan humano, y que procuramos trasladar esa imagen de que todo se puede con la actitud adecuada en la vida. ¿Tienes por ahí los zapatos? Sí. Déjamelos, por fa. Déjamelos en el suelo. Sujeta un poquito el bastón, por fa. Dame. Es que estamos en la iglesia, y en la iglesia nos ponemos los zapatos. Ya está. Vale. Sí, perfecto. Ahí lo estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Bueno, esto, menuda euforia. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo nos hemos colocado? Malamente. Malamente. Vamos a repasar un poco las filas. Vamos a ver. ¿Sabemos esta primera fila cómo estamos? ¿Estamos bien? No, no. No, no. No, no, no. Vale, perfecto. Pues vamos a practicar primero las entradas y las salidas. ¿Vale? Empieza, por favor, tú, Josefa. Eso es. Despacito. José, ¿qué les está mandando? Que vuelvan a salir. Sí, que vuelvan a salir. Que vuelvan a salir, se coloquen. Sí, eso es. ¿Y qué tipo de música hacéis vosotros? Sí, hacemos dos estilos de música. Recuperar música tradicional extremeña, y luego hacemos, tenemos un proyecto de socializar la música en inglés, universal, las mejores canciones en inglés, las más famosas. Las traduzco yo al castellano, y las arreglo para coro. Perfecto. Vale, vamos a cantar la J del palancar, ¿vale? María Cacho, nuestra memoria maravillosa. ¿Cómo empieza esto? A la J, J, J de luna, la bailan los mozos en el palancar, en el palancar, en el palancar, Podemos hacer pequeñas cositas que hagan que nuestras interpretaciones emocionen. Porque no os olvidéis, la música, el fin de la música es emocionar. Y eso es lo que tenemos que conseguir nosotros, emocionar a los que nos escuchan. José, ¿cómo dirige un ciego a todas estas personas? Buena pregunta. Mira, pues primero tirando y afinando mucho el oído. Que al final, como un buen director de orquesta o de coro, soy capaz de precisar cada voz. Donde no llegan mis ojos, porque yo no puedo leer partitura, pues por ejemplo en este caso llegan los ojos de María Romo. Y luego, por ejemplo, Carlos, que también es guitarrista. ¿Quién es Carlos? Carlos, Uruguayo, Uruguayo, que tenemos también del otro lado. Y Uruguayo, que es guitarrista, pues él también me asiste con la guitarra y tal y cual. Por aquí, ¿quién es la persona que tiene 96 años? 86. ¿86? ¿96? María, ¿no? ¿Cómo lo lleváis en el coro? Muy bien, muy bien. Estoy contenta con el nuevo director que tenemos. ¿Cómo es él? Es un encanto. ¿Alguna vez se porta mal algunas veces? Bueno, a ver, contadme qué más me vais a cantar. El sonido del silencio de Leonard Cohen. Bueno, pues venga, os dejo con la siguiente, yo me quedo ahí por ahí escuchando. Vale. Acordaos, tenemos que cantar no de manera individual, tenemos que cantar como grupo Con lo cual, escucharos por favor a los que tenéis al lado, ¿vale? ¿Lo tenemos? Caíste al suelo y te hechizó, rompiste en llanto de emoción y en tus labios brotó un aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Abajo! ¿Cómo lo has visto? Lo he visto bien, lo he visto bien, se puede mejorar como todo, pero lo he visto bien, estaban un poquito nerviosas, es que lo de las cámaras... Impone un poquito José, ha sido un placer Las gracias os las doy yo a vosotros por darnos voz a esa gente discapacitada que somos tan capaces Gracias José Gracias a ti